Buenas gente estamos en 2014 con un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 2 zombies de 2014 en 2024 10 años más tarde yo empecé a jugar este juego en verano de 2014 creo que fue cuando lo pillé y empecé a tener ahí mis primeras partidas online además es cuando me instalaron también mi internet y pues ya sabéis o bueno para los que no lo sepan últimamente ando haciendo un poquito de zombies en directo a parte de otras cosas también y pues que próximamente puede ser que haga más directos ahí de zombies algún interés que otro si estéis interesados ahí en ver zombies he subido un par de vídeos que he hecho ahí recientemente cositas que he hecho en directo tanto en tu... esa plataforma no se puede mencionar la plataforma morada y en youtube también o sea también podéis venir a los directivos ahí de youtube en los que he hecho moon el easter egg de moon en directo y también hace poquitos días hice el de Dreycentraha Dreycentrache como queráis llamarlo la verdad es que los he hecho yo en solitario y pues ha estado bastante chulo en un futuro tendremos origins tendremos revelations tendremos cositas seguramente y pues el día de hoy he decidido hacer un reto y un vídeo algo más corto porque va a ser esto para un videito ahí cortito vamos a hacer un reto que no he hecho nunca en black ops 2 y es hacer un no doors que se solía hacer hace mucho 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 tiempo y lo vamos a hacer en transit pero lo vamos a hacer en... podríamos hacerlo en transit normal y nos quedamos ahí en el spawn y vamos a ir haciendo rondas nunca he hecho este reto he aprendido una cosa flipad eh en 2024 10 años más tarde he aprendido un nuevo truco de black ops 2 zombies y os lo voy a enseñar ahora estad atentos vamos a una partida vaya pedazo de temor en este todas las veces que escuche la canción ahí de transit y pues he aprendido un truquito y es que si pillas la olimpia en la primera ronda y te cargas a todos los zombies en el pecho no le metí un headshot a uno no tendremos que repetir el truco aunque podremos intentarlo de nuevo aunque parece que todos están pillando por headshot porque si les estoy disparando en el pecho y me estoy cargando sus cabezas como puede ser eso posible les estoy disparando incluso cerca de la cadera mirad que yo estoy apuntando más abajo y no le estoy apuntando la cabeza y aún así me lo estoy cargando de headshot por lo que parece como como puede ser eso posible y justo cuando pasa ronda 2 si compras munición te debería dar una ray gun pero no ha salido el truco gente a lo mejor tiene que ser en la próxima partida si es que hay otra partida a lo mejor solo hacemos un intento o a lo mejor deberíamos hacerlo en supervivencia de tránsito normal no en vez de en tránsito hacerlo en el otro pues nada gente tendremos que aguantar aquí como auténticos campeones ronda 3 y no sé cuántas rondas vamos a llegar a hacer tenemos que hacer un poquillo ahí de dinero cuántas rondas podré hacer nunca pero nunca 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 he hecho ahí un reto ahí no doors alguna vez puede ser que lo haya hecho puede ser por los memes pero es que juego muchas zombies así que seguramente a lo mejor alguna partida haya habido pero nunca intentaba hacer rondas y seguramente no llegue muy lejos pero vamos a hacer un rato por recordar viejos tiempos gente aunque si queréis recordar viejos tiempos también con otros vídeos ya sea con otros mapas y tal ya sabéis como he recomendado antes yo subió algún que otro easter es que he hecho yo en solitario estos días hay easter es que no había hecho nunca y los hice yo ahora en solitario después de un montón de años que llevo jugando ya zombies hecho moon hecho ahí el de y sendraja como he dicho el de origen lo he hecho muchas veces pero siempre que lo he hecho ha sido con amigos por ejemplo y pues nunca lo he llegado a hacer solo así que puede ser que un día lo intente ya que tantas veces lo he hecho ahí con amigos tendría que hacerlo ahí yo solo no y ya que podía hacer otros easter eggs por ejemplo yo en el blacos 3 no estoy muy acostumbrado a a jugar los zombies del blacos 3 además cuando juego los zombies del blacos 3 yo no pillo los chicles no sé cómo jugaréis ustedes ahí al blacos 3 supongo que pillaréis chicles a lo mejor no además ahora como se supone que los calotutis antiguos son inseguros pues no juego conectados y pues no tengo los los chicles chetados que yo tenía ahí guardados en mi inventario pero a lo mejor en un futuro puede ser que juegue ahí con todos ustedes a zombies cuando haya alguna actualización de seguridad y lo saque a lo mejor en el game de xbox pues seguramente haya mucha gente que vuelva ahí a los que a los que los duties antiguos no y cuidado que ya se me está empezando a complicar porque hay demasiados zombies y además en estos zombies te matan de dos golpes así que no puedo permitir que me golpeen y pues tendremos que ir haciendo bola no no sé cuál será el world record estando en el spawn pero tiene que ser ahí una ronda muy muy alta no no sé si incluso a ver más de ronda 20 seguro que habrá hecho la gente pero ya cosas como rondas 40 o algo así seguro que lo ha hecho la gente también porque está loquísima pero yo no no podría ser eso ni loco pero pienso hacer así una partida y que no sea tampoco tan larga y así os comento ahí diferentes cosillas que a lo mejor se pueden venir próximamente al canal como eso como easter eggs de origins me gustaría en un futuro cuando sea seguro el call of duty hacer easter eggs que tengo pendientes nunca he hecho el de booty lo he intentado varias veces nunca ha salido con éxito pero para eso hace falta cuatro personas por lo que yo recuerdo la última vez que lo intenté fue hace ocho millones de siglos y pues ahora sólo se podría hacer en plutonio y blancos 3 que creo que no tiene ningún ninguna manera de jugarlo seguro aunque hay unos parches de seguridad para pc que se supone que eso arregla cositas pero uff pero uff pero uff tengo que pillar esa calavera como sea y es ahora o nunca no me la ha jugado ha salido mal es que eso me pasa por loco me pasa por loco hay que aprovechar los quick revive porque si no no vamos a llegar muy lejos que malo soy en el muerto en ronda 5 con lo bueno que yo era jugando aquí a los zombies del placos 2 y es muerto ahora no me lo puedo llegar a creer y pues como estoy jugando en plutonium tengo este rango pero yo cuando empecé a jugar os cuento una anécdota de mis comienzos en zombies y es que yo por ejemplo al principio yo no sabía nada ni veía vídeos ni nada de eso yo directamente me metí ahí a jugar los zombies de black os 2 y se me hacía súper raro encontrar a mis personas a las primeras personas con las que yo jugaba en su momento ahí al black os 2 se me hacía súper súper raro incluso pensaba que a lo mejor eran bots o cosas así raras sabes es lo que tiene no haber tenido internet antes me sentía muy no sé como que no sabía nada no y recuerdo que cuando llegué por primera vez ahí a lo que es dinero que es donde hay que es donde aparece ahí en la caja misteriosa que hay con las armas random que te pueden salir recuerdo que yo le daba ahí a la caja pero luego no sabía pillar el arma veía el arma ahí en la caja pero es lamentable lo sé pero no no sabía cómo cogerla no sé si es que no veía el botón que salía en todo el medio de la pantalla que decía presiona f para coger el arma si era literalmente el mismo botón que había que utilizar para abrir la caja es que también en esa época era muy chiquitín cuántos años tendría creo que eran 12 o 13 o por ahí aunque no estoy muy segura y literal este fue mi primer juego online para los que no lo sepan y no sé que jugué primero si el multijugador o zombie creo que incluso fue la campaña en lo primero que yo jugué y luego a lo mejor lo que probé fueron los zombies una época muy bonita después me pasaba ahí todas las tardes dándole ahí a zombies y la verdad que hombre al principio de no saber nada acabar aprendiendo a jugar bastante cuidado no voy a decir las horas que tengo de zombies porque os volvéis a lo mejor un poquillo locos pero a lo mejor más de uno de los que vea este vídeo a lo mejor le tiene ahí metida 80 millones de horas quién sabe pero seguramente yo tenga más que los muchos que vea y este vídeo bueno muchos a lo mejor no ve esto ni ni el perro del vecino quién sabe y cuando me refiero al perro del vecino no me refiero al vecino me refiero al perro no me malinterpreten porque luego he reflexionado sobre lo que he dicho y yo cuidado que a lo mejor suena un poquito mal vamos a pillar la munición de aquí habría molado haber tenido una raya verdad la próxima partida a lo mejor podría intentar conseguirlo de la raya ostras se va es que siempre sólo puedes morir como dos o tres veces una cosa así y luego se va el quick revive gente esto tiene una pinta complicada complicada voy a tener que hacer bola e ir matando poco a poco creo yo claro es que no estoy acostumbrado a hacer noob doors y llevo ocho rondas pinta feo esto gente mi objetivo es llegar a ronda 10 pero ya después de esto lo veo complicado no estoy acostumbrado a hacer noob doors por eso tampoco llego muy lejos pero es un reto que me quería proponer para hacer hoy a lo mejor en un futuro podríamos intentar ahí una buena partida de noob doors no pero creo que lo primero sería tener una raygan si es que puedo tenerla lo intentaremos próximamente aunque a lo mejor en este vídeo solo haremos esta partida puede ser que lo pruebe fuera de streaming fuera de streaming madre mía que estoy acostumbrada a decir streaming es que siempre hago streaming ya que estoy y lo hilo con el vídeo siempre suelo hacer directivos por si queréis venir últimamente ando dándole también al dragon ball cacarote y también para cosillas hay varias también hago ahí stumble que hay muchos chabelines ahí que les gusta el stumble guys y pues le damos hay unas partidillas en directo qué malo que soy no pues nada ya sabéis dónde encontrar menos nos vemos en directo en la próxima bueno hoy estaré haciendo directo por lo general siempre suelo hacer directo y todos los días y por las tardes vamos a darle otro intento y si veo que no ocurre nada a lo mejor tengo que hacerlo en modo supervivencia pero es imposible matar en el pecho con la olimpia porque siempre parece que hago un headshot lo vamos a intentar de nuevo y si no pues lo dejamos ya por aquí el vídeo del día de hoy vale creo que no debería de matar creo eh pero oh espérate oh espérate que no estoy matando de headshot oh es que no estoy matando de headshot uh que puede ser ahora el momento head no estoy matando de headshot cuidado cuidado que a lo mejor ahora podemos confirmarlo en el vídeo lo que os he dicho boom los dos en el pecho es que antes los mataba de headshot no sé por qué hay muchos detallitos ahí curiosos en el blackout 2 que desconozco boom vale creo que los he matado todos en el pecho y ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que salga la ronda 2 abajo y ahora compramos munición no por qué no no funcionó mamá huevo me estafaron pues nada a lo mejor es que algo salió mal y no los maté a todos en el pecho ¿no? ha sido una cosa ahí lamentable pues nada pues hasta aquí el vídeo del día de hoy no gente tengo que confirmaros esto antes de acabar el vídeo pues nada gente lo acabo de buscar y por lo visto no funciona por el rango que tengo al tener el rango máximo no me deja hacer eso y solo funciona con el rango que es de dos huesitos o menos o sea es para gente que sea ahí nueva y que tenga ranquitos ahí bajitos así que yo os iba a enseñar ese truco estoy ilusionado pensando que se podría hacer pero bueno ya sabéis que si sois jugadores nuevos podréis utilizar ese truco por lo visto hay que eliminar a los zombies con escopeta y luego al comprar en la siguiente ronda al comienzo se supone que te debería de dar una reygan por lo visto y yo ese truco no me lo sabía pero parece que es para rangos bajos igualmente así que pues nada aquí dejamos el vídeo del día de hoy hemos hecho ahí algo diferente entre comillas un reto diferente pero es que soy malísimo pero os he contado ahí un par de cosillas espero que os haya molado y os haya parecido entretenido y pues denle apoyito si quieren más pueden comentar y nos vemos en la próxima chao y y y y